A las 5 de la mañana, en el sector de la entrada a la 8, un ciudadano de nacionalidad alemana había sido sorprendido en el lugar con dos vehículos, uno adelante y uno atrás, y proceden a secuestrarle. Lo encapuchan y lo trasladan a un lugar desconocido. Le piden un contacto de un familiar, el cual da el número de su esposa, y se contactan primeramente con ella, le piden 100 mil dólares para poder proceder a liberarlo, y la señora toma contacto con la UNASE y empieza la negociación. Nosotros, el distrito de Nueva Prosperina, estábamos realizando operativos aproximadamente a las 3 de la tarde en este sector de Nueva Prosperina, en la parte alta, en el cual estábamos realizando varios allanamientos ya que teníamos conocimiento que en esas viviendas posiblemente existía gente armada. Había varias denuncias ciudadanas y el momento en que ingresamos a uno de los domicilios allanándolo, le encontramos al ciudadano tendido. En este caso, lo tenemos al ciudadano alemán sano y salvo, y ya lo tenemos junto a nosotros. Quiero rescatar que esta acción de la policía, de la UNASE, ha sido favorable a mi esposo, y pienso yo que nosotros debemos confiar siempre en la policía, que está preparada para este tipo de delitos. Y en este caso, eso es lo que hemos hecho, confiar en la UNASE y en la Policía Nacional. Gracias a ustedes por su trabajo y sus actividades.